Como todas las semanas, le llevamos tres aspectos del rival del Real Madrid Balompié, estilo datos y algún jugador top. Sobre todo teniendo en cuenta que a medida que van pasando la semana, los equipos van cogiendo ese sello que los entrenadores le quieren ir implementando. Y en este caso en la Real Sociedad el sistema es exactamente el mismo, no se toca prácticamente en esta victoria 3-0 ante todo un Getafe, el 1-4-1-4-1, pero con una serie de mecanismos que iremos desgranando paso a paso. En primer lugar, los datos, fíjense que es un equipo que quiere el balón, 53,5% de posesión, pérdidas pero al mismo tiempo muchísimas recuperaciones, más que el Getafe y más faltas cometidas que el Getafe. 21 por 15, es decir, un equipo de la Real Sociedad que tiene el balón pero que también sabe ir a los duelos con muchísima intensidad. Un equipo que además, la primera de las señas de identidad es el alto número de disparos a puerta que realiza en los 90 minutos. Tiene futbolistas muy potentes y aquí en la zona de ocupación media se ve además como es desde la banda izquierda por donde quiere, normalmente Imanol, que fluya el juego de la Real Sociedad. Hoy ahí tenemos nosotros a Aitor como lateral y va a necesitar la ayuda, por supuesto, de Guido Rodríguez y de Bartra. Y si lo llevamos a una zona de ocupación media, se ve como delante de un pivote defensivo, que hoy es Guevara, hay una línea de tres futbolistas que son medias puntas. Esa segunda línea, sobre todo, lo que pretende es que el balón viaje muy rápido a los costados, preeminentemente como hizo antes el Getafe por banda izquierda. 42,9% de ataques que se producen por ese costado. Juntas esas líneas, disfrutando de la media, podemos ver el paralelismo con el Betis. Siete goles, lleva los dos, dos goles solo ha encajado la Real Sociedad y luego las faltas cometidas. Principalmente nuestro futbolista Fekir es el que más comete y el que más recibe. Y enfrente lo mismo con Merino, por eso creo que puede ser hoy el duelo estrella. Y esta es una radiografía de dónde van los centros y desde dónde se producen en la Real Sociedad. Se ve que es un 20% los que por banda izquierda y un 32% desde el borde. En definitiva, un equipo, estamos viendo que es por su banda izquierda, por donde suele fluir más el juego ofensivo. ¿Dónde dispara la Real Sociedad? Ahí se ve la radiografía, es un equipo que como quiere jugar por los costados, lo que busca es el centro rápido al área y es dentro de esta, sobre todo cerca del área de meta, por donde los delanteros buscan ese disparo. Nombre propio, destaca Merino tanto en disparos como en recuperaciones y en goles por tú. Pero este futbolista Merino, sobre todo hoy, hay que estar muy atento porque tiene movilidad, por eso es el futbolista top que hemos destacado esta semana. Tiene movilidad, tiene llegada, tiene juego asociativo y sobre todo hace que la vida de los futbolistas que le rodean sea más sencilla. David Silva y sobre todo hoy Guevara a su espalda van a ser ese muro de contención, Isidro, que creo que el Betis de Pelegrini tiene muy bien estudiado. Estoy seguro que el planteamiento hoy del míster va encaminado a taponar esta vía de juego creativo. Las claves del juego de la Real Sociedad, Imanol Alguacil. Momento de saludos rápidamente, voto ya antes de marcharnos. Bueno, pues me gustaría saludar a la peña bética de Ronda, que también están viviendo esos momentos obviamente duros, pero que siguen activos y es lo mejor para ellos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!